Belamil, el reconstituyente de siempre y en todo momento, presenta El Mundo del Campo. El proceso de restauración natural que se ha dado en esta finca ha sido un proceso de sucesión del bosque que ha venido con la dispersión de semillas de diferentes pájaros y diferentes especies, empieza a colonizar a medida que la finca por momentos se abandonó el tema productivo de ganadería, el bosque fue recuperando y esta restauración para nosotros, en el proyecto que nosotros estamos pensando, es nuestro mayor valor. Nosotros ahorita lo que más buscamos es tener un ecosistema lo más regenerado posible para que hayan diferentes grupos de interés de estudiantes y universidades y de colegios que quieran venir acá a conocer el ecosistema y aprender de él. Tenemos diferentes alianzas con carreras como biología, ingeniería ambiental, ingeniería forestal, agronomía que vienen acá a hacer sus prácticas y hacer sus talleres. Esto para nosotros es nuestro principal foco. Entonces es por eso que la conversación y la restauración del ecosistema es nuestro mejor negocio. Nosotros, como les decía, el gran proceso que se dio al inicio fue de manera natural, pero ahora ya estamos nosotros de manera estratégica empezando a hacer reintroducción de material vegetal nativo en diferentes puntos, mirando cuáles son esas especies de interés en la conservación que queremos focalizarnos y estamos empezando también a entrar en proyectos de conservación, por ejemplo, el de zonas de vida de la Corporación Autónoma del Quindío ejecutado por la Universidad del Quindío. Entonces, por ejemplo, este proyecto vinieron 40 profesionales a quedarse acá en la reserva y escogieron el lugar para monitorear este ecosistema que es el Bosque Alto Andino. Este es un bosque que solamente se encuentra en el Ecuador y en Colombia y está muy amenazado. Queda muy poca área de su área total original. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo tiene un valor ambiental y un valor ecológico para la región y para el país y para la humanidad muy grande. Esa es la razón por la que consideramos que la parte de la conservación es nuestro mayor negocio porque ese es el grupo objetivo de nosotros. Es personas que valoran y que quieren investigar y que quieren aprender sobre este ecosistema y toda la biodiversidad que en él se encuentra. Tenemos mucho foco ahorita en aves, pero también vamos a empezar a trabajar el tema de herpetos, de mariposas, todo el tema de árboles comestibles también para toda esta avifauna que se encuentra acá. Hemos puesto cámaras trampa de manos de diferentes instituciones y acá han aparecido la danta, los monos aulladores, el guarundí, la taira, el cusumbo, muchos mamíferos que en algún momento se dejaron de ver por esta zona. Entonces toda esta regeneración y toda esta restauración le está devolviendo espacio a la naturaleza y le está devolviendo mucha vida a todo este ecosistema. Esta finca, como les conté, está ubicada en unas áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico. Una es la cuenca del río Quindío y otra es la cuenca del río Barbas. Acá hay muchos nacimientos que son afluentes de todas estas escorrentías y todas estas quebradas y ríos que abastecen gran parte de la población. Esto es considerado la estrella fluvial del Quindío y esto requiere unas actividades muy puntuales de conservación y de restauración de todo el ecosistema y todo el proceso del ciclo natural del agua. Eso es un trabajo también que venimos haciendo de la mano de las universidades y de la mano de diferentes grupos y proyectos que quieren aportar y quieren apoyar este tipo de iniciativas. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbanse, compártanlo. ¿Por qué? Porque con esto podemos beneficiar a muchísima gente en cualquier parte de este planeta. ¿Por qué lo puedo hacer a cualquier hora del día o de la noche? Y lo más importante, es gratuito y queda permanentemente en las redes sociales para que muchos nos concienticemos de la importancia del campo colombiano. Motomart S.A., distribuidor exclusivo de montacargas Maximal para Colombia, con un amplio portafolio que brinda soluciones a cada una de las necesidades de su empresa. ¡Contáctenos! Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Suplementación integral para sus vacas lecheras con Nutrafor Maxigalacto. Más leche con un solo producto. Hacer una integración entre la conservación. Estamos hablando de que en esta empresa, prácticamente el 80% o más de su patrimonio, que es la tierra, está dedicada a la conservación, a la producción de agua, a la conservación del hábitat de fauna y flora. Pero sobre todo, a la producción de oxígeno y la captación de CO2 en este eje cafetero. Yo quisiera saber que otra empresa del orden económico del planeta puede darse el lujo de destinar semejante proporción de su patrimonio a la conservación. ¿Y quién lo agradece? Nadie. ¿Quién le controla? Todo el mundo. ¿Quién manosea los conceptos? Todos los pseudoambientalistas que hay en el planeta. ¿Pero quién ayuda económicamente para sostener la finca? Nadie. Entonces, hay que buscar el centavo para el peso con ganadería especializada, con ganadería regenerativa, aprovechamiento contemplativo del bosque, es decir, el aviturismo, el turismo de conservación, el turismo de observación, el agroturismo también, la producción tecnificada de especies, como por ejemplo en esta finca, la floricultura a través de los santurios para mercado nacional. Es decir, buscarle el centavito para el peso, para lograr que las cuentas no salgan en negro y ser sostenibles, porque donde no salgan en rojo, ninguna autoridad ambiental va a llegar a decir, aquí está esta platica, ningún ambientalista de los que se rasgan las vestiduras va a decir, yo pago el mayordomo este mes, tenga para la gasolina, tenga para el predial, tenga para los servicios públicos, nadie va a decir nada. Pero toque un árbol y le salen 150 mil dueños a decirle, usted es un delincuente ambiental que tiene que estar en la cárcel. Resulta que así no podemos manosear el tema del turismo, el tema ambiental y el tema productivo agropecuario. ¿Por qué? Porque condenamos a este tipo de inversiones que se hacen unos esfuerzos gigantes en la familia por conservarlas, destinados simplemente a que no se haga ningún uso, no haya ningún beneficio y ahí sí que no estamos trabajando de una forma equilibrada. Equilibrio económico, equilibrio social y equilibrio ambiental. La mesita de las tres patas, si me falta hora, se me cae la mesa. Si me falta la parte económica en este tipo de explotaciones, simplemente apague y vámonos en este cuento de la producción amigable con el medio ambiente. Buenos días, bienvenidos a la Reserva de las Flores. Estamos ubicados entre Salento y Finlandia. Aquí tengo mi cultivo de anturios, anturios holandeses martillados. Importamos la flor y lo tenemos hace más o menos unos 15 años. Trasladamos el invernadero que lo teníamos en una finca por pueblo tapado y lo trasladamos aquí en Salento. Fue un trabajo arduo, me demoré un año en el traslado. Ya tenemos aquí ya ubicado todo ya en plena producción. Tenemos varias variedades. Fue un trabajo en conjunto con mi familia, con la agrónoma, con un ingeniero amigo que fue el que nos trasladó la estructura metálica y con otra persona encargada como lo de los plásticos, que es un señor de Salento, de Finlandia, que se llama Omar, que es un ducho en todo lo que es de plásticos para invernaderos. Aquí les muestro la variedad. Tengo diferentes variedades. Lo vendo, lo comercializo en Armenia. La idea al principio fue que pudiéramos importar, pero por cantidad, volumen no se pudo. Entonces tengo floristerías, tengo iglesias, parroquias, tengo amigas, familiares. Tengo lista de difusión donde manejo para repartirlas. Se venden por docenas, se venden en buquete y las cantidades que necesite. Como yo renové el cultivo, entonces tengo diferentes tamaños. Tengo la pequeña, tengo mediana y tengo grande, que se utiliza para diferentes cosas. Entonces, bueno, aquí les muestro. Es un cultivo siempre dispendioso. Yo lo tengo en sustrato de coco, es un sustrato inerte. Entonces, como ustedes ven, tiene riego. Esto se le coloca el agua a diario. Aquí tenemos en la finca el sistema de aguas lluvias que van a unos tanques y por intermedio del sistema solar, porque aquí no tenemos luz, se sube a un tanque, a un reservorio. Entonces, nosotros manejamos las aguas lluvias acá para el riego de las plantas y para todo lo que se utiliza en la finca. Voy a explicarles un poco sobre el cultivo del anturio. El anturio, cuando nosotros lo importamos, vino en unas plántulas pequeñas y se sembraron en sus respectivas camas. El anturio puede durar una lamata entre siete u ocho años. Él va botando también hijos. El anturio no es de sol directo. El anturio hay que tenerlo un poquito resguardado, como semisombra. El anturio necesita muy buena luz, sí, y muy buena ventilación y buen agua. Tampoco los excesos, porque no podemos manejar excesos, porque hay mucha, mucha enfermedad que lo puede atacar, tanto como los animalitos, la babosa, el grillo, la mariposa viene y él pone el huevo, entonces el gusano. En Pueblo Tapado, nosotros manejábamos, cuando lo tuvimos allá, unas temperaturas muy altas que afectaban mucho a la planta y la estresaba y ella no florecía. Al trasladarlo aquí, a la finca en Salento, pues más alto, más frío, pero se ha notado que ha sido un parabien de la planta. Hemos tenido muy buena producción de flor, de tamaño, ya de altura, porque hay que manejar diferentes aspectos. Lo que pasa es que aquí sí es muy alta la humedad, entonces hay mucho hongo. Yo fumigo preventivamente contra el hongo, semanalmente. Los viernes cambio los diferentes productos con la asesoría de la agrónoma porque hay que prevenir, prevenir muchas cosas. Pero, y ella necesita nutrientes diferentes, tanto como para el follaje, porque la hoja, mire la hoja tan bella, verde, también se necesita que esté bien. Y para producción, o sea, para la flor. Entonces yo manejo cada ocho días, en el tanque se le echa un producto, diferentes productos manejo, y en la semana se le echa el agua. Porque es sistema de riego, se prende el sistema de riego y se le coloca el agua diaria. Una cantidad que ya tenemos ubicada por los metros cuadrados que tiene el invernadero. Bueno, en cuanto a la siembra del anturio. Bueno, al llegarnos a nosotros las plántulas, pues ellas fueron creciendo, fueron desarrollándose, pero ya llega la planta a un estado adulto, ya de una madurez, y ella va perdiendo, pues su capacidad también de florecer. Pero ella bota hijos. Los hijos generalmente uno los puede, uno deshija y los siembra en materitas pequeñas y los deja unos dos o tres meses para luego pasarlas a trasplantarlas en las camas. También se hizo un sistema que nos lo enseñó el agrónoma, que nos asesoró a nosotros, que fue a obligar a la planta como a enraizar. Entonces la planta se le hizo un proceso con capacho de coco y se le hizo como que obligarla como a enraizar. Y así fue como nosotros pudimos renovar el cultivo y traer las matas madres renovadas, obligándolas a enraizar. Esta planta es una mata de flor de corte, o sea que es para yo manejar, para cortar la flor y para vender la flor. No es una mata de maceta, como la que venden en los viveros, como la que venden en los diferentes sitios donde venden plantas, sino que es especial para eso, porque ella es una planta distinta, es una hoja grande y ella va saliendo hoja-flor, hoja-flor, que es lo que yo necesito para la venta. Entonces es distinto, yo no vendo matas, yo vendo es flor, porque es flor de corte. Bueno, este es otro modelo de producción sostenible que tenemos aquí en la finca. Al trasladar el invernadero ocupa muy poco espacio y manejamos con todas las garantías al medio ambiente. Cantinas para leche de Plusagro, económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onix. Doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Farmacéutica. Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. Antifúngico de primera elección para animales de producción. Teoconazol SFC. Tratamiento contra dermatofitosis. Un producto de laboratorios SFC. Acá nos encontramos en nuestro bosque de comestibles. Nosotros hemos basado toda nuestra agricultura en las bases de la permacultura y la agroecología. Tenemos una idea y un concepto basado en diferentes cursos que hemos hecho, por ejemplo, el agrónomo Jairo Restrepo y otras personas, donde basamos nuestro cultivo en que una planta bien nutrida, con todas sus necesidades satisfechas, es capaz de defenderse. Y también que al tener una biodiversidad, logramos un equilibrio en el ecosistema. Esto lo estamos logrando acá en este bosque de comestibles, donde tenemos más de 30 especies, todas mezcladas en asocio, en 7 estratos diferentes. Tenemos plantas de cobertura, tenemos plantas pequeñas, tenemos arbustos, tenemos árboles grandes, tenemos enredaderas, todas jugando papeles diferentes, en lo que algunas generan algunas alelopatías entre ellas. O sea, se ayudan y se benefician y generan algunas relaciones simbióticas que benefician todo el cultivo. Nosotros tenemos nuestra propia biofábrica, donde tratamos de desarrollar la mayor cantidad de bioinsumos para el control de las plagas y enfermedades y todo lo que es la producción de fertilizantes para aplicar materia orgánica, minerales y microorganismos que ayuden a las plantas a estar en esa nutrición que les comento, que al tener una planta con las condiciones de nutrición adecuadas, logramos que también tenga la capacidad de defenderse de las diferentes enfermedades y que las atacan. Entonces, en el modelo productivo de esta finca, estamos en esta primera zona, donde tenemos plantas de mora, tenemos plantas de granadilla, tenemos plantas de lulo, de uchuba, de arracacha, de papas nativas, tenemos también árboles, tenemos árboles nativos del bosque, pero también tenemos árboles como chachafrutos, como aguacates haz, duraznos, entre muchos otros. Esta producción que logramos acá, nosotros la estamos vendiendo por listas de difusión y con diferentes aliados y restaurantes de la región, pero también la usamos para el consumo interno de la finca. La meta de este proyecto es lograr consolidarnos en los temas de educación y de sensibilización de las personas sobre los modelos productivos sostenibles, las actividades de conservación y de turismo de naturaleza. Y en la medida en que podamos hacer más alianzas con instituciones educativas y personas que quieran venir acá a operadoras turísticas, vamos a poder lograr concentrarnos solo en esas actividades de servicios turísticos. Toda esta parte de agricultura la usaremos como una estrategia de seguridad alimentaria para abastecernos de nuestros propios alimentos, para atender a estas personas que vienen a visitarnos y nuestro consumo personal. Entonces, nuestro modelo no es una agricultura de gran escala industrializada, nuestro modelo es un tema de producción sostenible para nuestro autoconsumo y asegurarnos que todo lo que producimos en la finca pueda ojalá ser consumido acá y le podamos vender en un futuro a todas estas operadoras y a todos estos turistas que valoran este tipo de actividades. Una actividad que sea ojalá carbono neutral, que es lo que busca la humanidad también lograr de aquí al 2050. Entonces, esa es nuestra búsqueda también, que podamos decirle a una persona que venga a visitarnos que sus emisiones han sido compensadas y toda la actividad que desarrolla acá sea de una manera regenerativa, amigable con el medio ambiente y le devuelva y le entregue más a la naturaleza de lo que le quita. Los convenios que tenemos con las universidades funcionan de la siguiente manera. Las universidades nos escriben, nosotros les pasamos una propuesta económica y de experiencia. Entonces, fijamos una salida de 2, 3, 4, 5 días para grupos de 10, 15, 20, hasta 30 estudiantes en donde ellos vienen y se quedan acá en la reserva y tenemos toda una agenda con diferentes actividades. Hay una actividad con la que lo recibimos, que es una caminata de bienvenida al territorio donde les contamos la importancia ambiental del lugar donde están. Les hacemos un recorrido por las diferentes zonas que tiene la finca de acuerdo a su plan maestro de permacultura. ¿Por qué estamos haciendo esto? La importancia de seguir los planes de manejo ambiental. Fijamos toda una agenda académica con los profesores en donde empezamos de acuerdo a la carrera que viene a hacer las actividades que necesitan. También hacemos salidas de colegio, de sensibilización. Entonces, han venido niños de 8 a 12 años en donde les hacemos toda una salida de exploradores, les entregamos una brújula, les entregamos un mapa y los hacemos sentirse exploradores en una reserva natural. Les contamos cuál es la fauna y la flora que se puede encontrar acá, cuáles son esas buenas prácticas que podemos hacer nosotros en nuestros hogares para el cuidado de estas especies y por qué es importante cuidar a estas especies. Entramos al bosque con ellos, les mostramos cómo es el proceso de nacimiento de agua, les mostramos la importancia de cuidar el agua y son unas actividades muy bonitas de sensibilización y acercamiento de los seres humanos para reconectarnos con la naturaleza y todo lo que tiene para ofrecernos y también mostrar las alternativas que hay para poder cuidarla y amarla. Invitamos a todas las personas que quieren aprender sobre modelos de agricultura y ganadería regenerativa, sobre conservación y turismo de naturaleza, a que vengan y nos visiten. Nosotros estamos ubicados sobre la autopista de café, un ingreso por una destapada de más o menos 4 kilómetros, entra cualquier tipo de carro, nos pueden reservar, tenemos página web y nos pueden escribir y reservar diferentes experiencias, ya sea una universidad, ya sea un colegio, ya sea una persona natural, ya sea una operadora turística, tenemos todo tipo de alianzas y convenios para promover las visitas de educación y de sensibilización a nuestra reserva. Sean todos bienvenidos y los espero por acá. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar, de todo para su Toyota. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso, con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Blondi Aquitán, de Hacienda Vista Hermosa, presentó El Mundo del Campo. El Mundo del Campo. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Gracias.